San Luis será el vigésimo octavo equipo de expansión en la Liga Profesional de Fútbol MLS. La noticia, aunque sospechada desde hace una semana, lo confirmó el comisionado de la Liga, Don Garber, presente en el evento de prensa en la Ciudad del Arco el martes. San Luis ha buscado un equipo de la MLS desde hace unos 20 años. La Liga solo juega desde hace 25. A pesar de los múltiples intentos por convocar un equipo en San Luis, las condiciones no se dieron hasta que un grupo de inversionistas autodenominados MLS for the Lou dieron los pasos definitivos para superar los obstáculos en obtener la franquicia. Un voto por referendo en el 2017 cerró la más reciente iniciativa para construir un estadio y formar un equipo con fondos impositivos de la ciudad. La ciudad de San Luis ha sufrido muchos contratiempos económicos que, junto a una ola de violencia, ha mantenido a la ciudad en jaque por mucho tiempo. El presidente de la Concejalía de la Ciudad, Louis Reade, alabó la decisión de la MLS en Expander a San Luis, explicando el gran apoyo social y económico para la ciudad. El compromiso de los inversionistas en pagar virtualmente por toda la obra del estadio, valorado en 200 millones de dólares, fue un paso definitivo para la MLS, mostrando que, en San Luis, hay un compromiso con el deporte. Todos los presentes se mostraron muy satisfechos con las negociaciones y el haber alcanzado el histórico primer paso en obtener una codiciada franquicia. Hay mucho aún por resolver de camino al 2022, año en que el equipo y el estadio deberán estar listos para entrar en competición. Los arquitectos me dicen que me gustaría que lo sucediera tan pronto como posible, pero creo que, realísticamente, en enero de 2020. Presente estaba la alcaldesa Laida Croson, que, junto a Louis Reade, han sido instrumentales en avanzar el concepto MLS en San Luis. El mayor ha sido, realmente, desde el get-go, desde los últimos meses, reconocido el poder de unirse a la ciudad, entender lo que internacional exposición y trabajos pueden hacer para crear oportunidades. Ella ha la visión de trabajar con la organización de la comunidad, con unirse a la comunidad, con unirse a construir este maravilloso, que será absolutamente espectacular. San Luis tiene una larga historia ligada al deporte del fútbol, y sus residentes están ansiosos de escribir este nuevo capítulo con la Major League Soccer. Para Diario Digital San Luis, Jaime Cleyan. Gracias.